Sean bienvenidos a este nuevo reporte informativo de las noticias de Honduras HND. Atentos con el siguiente reportaje. El hermano del expresidente hondureño Tony Hernández pidió que se anulara su condena de cadena perpetua por narcotráfico. El antiguo diputado del Congreso Nacional de Honduras y hermano del también presidiario expresidente Juan Orlando Hernández ha solicitado a un tribunal de apelaciones de Estados Unidos que anulara la condena de cadena perpetua a la que fue setenciado por un delito de tráfico de drogas. A Juan Orlando Hernández se le ha vinculado con el también capo de la droga Joaquín el Chapo Guzmán Loeira que se encuentra en una celda de máxima seguridad en Estados Unidos donde no ve la luz del día. El Chapo y el narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez habrían financiado su campaña presidencial en el año 2013 a cambio de la protección y evitar una posible extradición. Sus redes criminales tienen una procedencia desde los bastiones del cártel de Sinaloa y su líder del momento, Joaquín el Chapo Guzmán. Estas redes, que se extienden desde Colombia hasta México y Estados Unidos, según las fuentes, aseguran que muchos de los sinaloenses se refugiaban en Honduras y desde ahí controlaban la distribución de narcóticos como la cocaína. Todo con el permiso del presidente de Honduras, pues este les debía favores. Juan Orlando Hernández ya tiene un pie en los Estados Unidos, a pesar de los impedimentos y recursos legales que ha solicitado para frenarlo. Sus antecedentes delictivos vienen desde las raíces de su propia familia, el conocido narcotraficante Tony Hernández, quien es su hermano, fue extraditado en el 2019, despertando sospechas de los Estados Unidos hacia el mandatario que estaba a la cabeza del país centroamericano. Eval Díaz ya cumplió un poco más de un año desde la última vez que públicamente se supo de él, o al menos en sus redes sociales. El hondureño pasó de ser un hombre fuerte en el gobierno del extraditado Juan Orlando Hernández, a formar una nueva vida en Nicaragua. Alejado de las leyes de Honduras, Juan Orlando Hernández tiene ya un pie en los Estados Unidos. A pesar de los impedimentos y recursos legales que ha solicitado para frenarlo, sus antecedentes delictivos vienen desde las raíces de su propia familia, con el conocido Tony Hernández, su hermano. Llevó a la práctica de forma contundente lo que representa un narcoestado. En Estados Unidos califican a Honduras como un narcoestado, ¿es o no? Eso lo rechazo categóricamente y fue una de las conversaciones que en el ámbito privado yo tuve con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Y me dijeron así, no es lo que el Departamento de Estado piensa, no es lo que la Casa Blanca piensa, no es lo que el Consejo de Seguridad piensa, no es lo que el Departamento de Homeland Security piensa. Nosotros no creemos, nosotros felicitamos al gobierno de Honduras por lo que ha hecho. Eso lo hizo un fiscal del Distrito Sur en el juicio contra el hermano del presidente Hernández. Obviamente eso nos disgusta, porque ellos no reconocieron, no matizaron en ese país que estaban hablando de un país antes. Así era Honduras antes de que el presidente Hernández fuera presidente de la República. Hoy es otro país y los indicadores están ahí. La primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, utilizó una vez más sus redes sociales para pronunciarse, para dar a conocer un mensaje sobre la situación de la cárcel en donde vive el expresidente Juan Orlando Hernández. García afirmó una vez más que su amado sufre persecución de narcotraficantes que de alguna manera se están cobrando el haber sido entregados a la justicia o perseguidos a su vez en el gobierno del esmanatario hondureño. El martes 14 de este mes de marzo, el abogado Raymond Colón y la abogada Sabrina presentaron una solicitud para que el juez no concediera la ampliación de plazo que había pedido la Fiscalía por 60 días más para presentar la información clasificada. El juez Castel emitió una resolución donde en parte concede lo pedido por la Fiscalía y en parte lo deniega. Déjenme explicarles. Primero, acepta la fecha del 1 de abril de este año como la fecha límite para que la Fiscalía presente los primeros materiales que dice tener ya redactados sobre e información clasificada. Segundo, establece luego la fecha del 14 de abril como la siguiente fecha en que los fiscales deben de presentar la documentación o material clasificado relacionado a las agencias categoría 1. Mantente conectado a través de nuestro canal para que estés enterado de los últimos acontecimientos de las noticias más impactantes que ocurren en Honduras. Activa la campana de notificaciones para que estés atento de los reportes más recientes. Gracias. Gracias. Gracias.